Música Combat 5 chavos, de que es Whatsapp, de que vas a hablar Bueno, primeramente, bueno Voy a mejorar primero esta arma, que también La FS80 Estaba viendo que con cual, con que clase Iba a jugar, y dije Oye, esta arma se parece a la Koch, wey, no se porque, siento que es como la Koch No he jugado con ella, ahorita Acabo de De recargar el arma, y bueno, tenemos El vaporizador, creo que se llama este wey Este vato, bueno, la piel, no La clase, pues es el rastreador Pero, dije, bueno, vamos a mejorarla Vamos a entrar a una partida, y ahorita sigo platicándoles De que quiero hablar el día de hoy, vamos a Mejorarle lo que sea, wey, a ver La verdad estoy muy contento, chavos Porque, no se, he tenido Mucho, mucho apoyo ahorita en el canal Wey, me estoy gastando todos los kits, wey No se si eso es bueno No se si eso es bueno, chavos, creo que No, porque, bueno, no tardan en darme La Koch, entonces creo que Que no será muy buen Usar, bueno, usar el épico Es que si puedo mejorarla Puedo seguir mejorándola Vamos a mejorarla a todo, chingue su puta madre No, 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 ya no, ya no, ya no puedo Ya no puedo, bueno, no importa Después ya la mejoraremos acá, M6 Vamos a jugar una partida Vamos a ver que Que colores tenemos de arma Vamos a ponerle un bonito Vamos a ponerle este Este que parece la de México Que yo sé que es la Italia, pero se parece a la de México Así que vamos a ponerle ese Vamos a ponerle las caritas Las caritas estas Y vamos a ponerle No más, no más Entonces vamos a jugar una partida, chavos Vamos a entrar a Una batalla por equipos Espero que esté Nueva, no, que no esté empezada Y a ver cómo nos va Bueno, chavos Ya entramos a la partida de batalla Por equipos Ya entramos al mapita de tejado Que es uno de mis favoritos Prácticamente Sé que muchos van a decir Whatsapp ¿Por qué mejoraste la arma Tu aculera? Si es un arma de mierda Si posiblemente No vamos a jugar tanto con ella Bueno, realmente nunca la he probado Sé que me dijeron Whatsapp Estas armas De esta clase, güey Pues no son las mejores ¿Sabes? Entonces Vamos a ver cómo nos va Espero que venga un güey aquí Yo sé que no ha presado la partida Pero a veces que Que agarras como un tipo bug, güey Bueno, algún día lo haré Para que lo vean Este Y prácticamente Me gasté algunos Skills, güey De maestría Todo ese pedo Prácticamente Porque Porque este güey Va a morirse Ahí está Por Dios Pensé que no le iba a matar No tiene mucho poder esta arma Yo sé que ustedes me dijeron Whatsapp El rastreador No tiene muchas armas buenas Pero es que Yo pensé que era como la COG Y dije ¿Sabes qué? Tiene la... Es que ¿De dónde salió Ese hijo de la gran puta? O sea, es que no mames Por favor Que lo mate Ahí viene Ahí viene ¡Ah! ¡Wow! Está uno aquí abajo ¡Ah! ¡Oh! 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 Pensé que me ibas a cuchillar ¿No tengo bombas? Ya no tengo bombas ¿Qué pasando? ¿Qué pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Soy yo contra dos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mierdas? ¿Pero qué es esto? Mis compañeros ¿Dónde están? Salgan, putos Salgan Que entren más, por favor Que están, güey, aquí arriba, eh ¿Dónde está? Ahí está, Melo ¡Ah! ¡Ares culo! ¡Ares culo! Soy contra dos Ah, bueno Ya entró el otro Ya entró el otro compañero Es que no mames ¿Qué es eso, güey? O sea Por favor El arma no tiene mucho poder Pensé que era con la coja En cuanto a estética Así se parece un poco Ya lo iba a cuchillar Lo iba a cuchillar Pero es que después Me dice ¿What's up? No lo cuchilles, culo Mátalo, mátalo No mames Qué bugazo le dio, ¿no? Entonces prácticamente, chavos Eh... Sí, eh... Bueno, ahorita les platico el tema Solamente quería aclarar esto Del... ¿Por qué es que la mejoré Al nivel 5? Oh, WTF Se aventó como puta Como puta cuando... Cuando le dicen ¡Súbete al carro! ¡No! ¡Bamba! Va, qué mierdas Y luego con la carga de 200 Nivel 1, güey ¡No mames! ¡Sándale, pendejo! Por culo Entonces... Eh... Bueno, prácticamente Eso, o sea Lo gasté porque puedo comprar Más en el mercado negro Y también los cofres de... De... ¿Cómo se llama esta mierda, güey? Vamos a agarrar otra arma Porque esta mierda No me está gustando nada También los cofres de... ¿Cómo se llaman, güey? Los cofres de... ¡Oh! 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 No lo había visto, güey Este... Los cofres de... De esta mierda, güey De los verdecitos, güey Esa mi nombre Pues estos también te dan A los kids, güey Entonces... Este güey me va a matar Es que no sé Le están disparando más No sé dónde estaban disparando Ojo Ya lo vi Ya lo vi ¡La cabeza! ¡No mames! ¡Ah! ¡Putos! No son tan pros Yo pensé que eran... Tenían unas armas más chingonas Y todo Pero es que la hermana mía Es una mierda Necesito que mi compa Me deje la suya O algo así ¡Oh! ¡Es que fíjate! Están bien pendejos, güey La verdad están bien pendejos Si ganó, güey Es por culpa de estos imbéciles ¡No me mamá! ¡No me mamá! ¡En el aire! ¡Hijos de la puta! ¡Hijos de la puta! Más grande que puede haber, cabrones Entonces, ya Bueno Dejando ese tema atrás ¡Oh! Ahí está el puto maricón Todavía está ahí Todavía está ahí Es que fíjate Le estoy dándote en el culo Casi Y no mames No lo mato Voy a saltar una bomba Ahí nos saltaron una también ¡Ah! Ojo ¿Cuál es esta arma, güey? Eh, estas Estas Eh, no puedo agarrarla, güey Vale, verga Solamente puedo agarrarlas del equipo, ¿no? El equipo contrario, pues Ok ¿Ya entraron más? No, son los mismos Ok Ok, viene uno ¡No! Y va a mal cuchillar ¡Hijo de la crema! ¡No! Eso pasa por no cargar antes Eso es una cosa Esencial en la vida De modo de combat Cargar antes De que te metan La verga Con tus huevos, compa Se me olvidó, lo siento ¡Víjame, víjame, víjame, víjame! Ahí está, genial Este güey como que le gusta Vamos a ganar Porque los compas Están como muy pendejos Los enemigos estos Entonces, chavos Eh ¿Por qué, Whatsapp? ¿Por qué hiciste este video especial? ¡Ah! No sé por qué salté No sé por qué salté ¡Uh! ¡Uh! Me va a chuchillar Pero me lo chingo Me iba a chuchillar Lo siento mucho, chavos Pero yo sé que Estaba cargando Estaba cargando Y lo vente Y ya vente el pinche Por favor, por favor Pero lo iba a agarrar en la cabeza No, me va a chuchillar también ¡Oh! Por eso, güey Por eso lo hice Porque me iba a chuchillar Pero sabía que Cuando corren hacia ti Es porque te van a agarrar los huevos Y luego de pasada Te la aguchillar ¿Sabes? ¡Ah! ¿Dónde vas, puto? ¡Eh! 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 ¡No! Bueno, vamos bien ¡Oh! Me dejó solo mi compañero ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Vete a la verga! Vamos ganando Bueno, voy ganando, güey Mira, mira, mira Mira, mira ¡No! ¡No! No, es que va a estar muy difícil así, güey Es que ¿Qué? ¡Mamá! Bueno Bueno, al tema, chavos Vamos a irnos para abajo Para poder platicarles un poco más Para que estos, gües, imbéciles Bajen también ellos Ahm Prácticamente Yo trato de hacer Un maratón cada año Cada cierto tiempo Por ejemplo Bueno, no trate O sea Se me ocurrió otra vez Porque el año pasado Yo subí, este Un maratón en el canal De un mes Completo Subiendo Shadowgun Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Ahm Ya les expliqué En otro video En el cual jugamos Con Güey, ya sé que Es que voy a caminar un poco Para poderles platicar Porque si no Estos pendejos Van a venir matando, güey Entonces Prácticamente Ya lo hice en el video pasado Que ya les hablé de este tema Pero sé que muchos de ustedes No ven Shadowgun Y viceversa, ¿no? Muchos de Shadowgun Que ven Shadowgun No ven Mortal Kombat Sé que quise hacer un video Para cada juego Y prácticamente Lo que hablé Fue que iba a ser un maratón Yo el año pasado Exactamente Estas fechas de diciembre, güey Hice un maratón De un mes Subiendo solamente Shadowgun Porque solamente Subía Shadowgun En ese tiempo Fue un éxito O sea, realmente Les gustó Les encantó, güey Y esta vez Yo sé que ahorita En diciembre Estas fechas Más o menos Hay un chingo de gente Como ustedes, ¿no? Que Oh, fuck Que están en la escuela Y pues prácticamente Tienen vacaciones De un mes Dos casi Y bueno Yo también estoy en la universidad Y me dieron Me dieron un mes De vacaciones Y dije ¿Sabes qué? Pues voy a hacer un maratón ¿Por qué no? Pero voy a subir Los dos juegos Más vistos en el canal Más pedidos Más que nada Lo siento, amigo Lo siento Pero es que Me tienen muy poca vida Y es que Si salgo para arriba Van a chingar Lo siento, chavos Lo siento No me gusta cuchillar Tampoco no me gusta cuchillar Sé que es de gays No me gusta Incluso me caga Que me cuchillen actualmente Pero es que Van a chingar Porque son dos, güey Entonces quiero platicar un poco el tema Entonces Prácticamente, chavos Pues Pues eso O sea Quiero hacer un maratón De un mes Subiendo puro Puro Shadowgun Y puro Modern Combat Los dos juegos A tope De dos a tres videos Por semana De cada uno Es decir Actualmente Pues ya sabemos Que subo uno De Modern Combat A la semana Bien editado Bien y todo Pero ahora van a ser Tres Dos mínimo Van a estar bien vergas Va a estar bien vergas Tengo un chingo de ideas Ahorita En el canal En cuanto a Modern Combat Espero que les guste Chavos Espero que me digan Que opinan ustedes De este De este nuevo proyecto Que tengo en mente Ya sé que Debería haber salido para arriba Porque de todo modo No van a matarme Es que me lo tomé Lo chingué Sea lo que sea Me lo chingué Con esta arma Y esos sí que son dos Y los estúpidos Como son tan pinche noobs Ni siquiera bajaron para abajo A la otra vez Se supone que está ahí arriba Todavía Lo chingué De todos modos Mira papá Mira papi Ringis Es que soy de la verga Creo que van a quitar Todavía a puntos No mames Que maricones No me quitan puntos Que verga Bueno chavos Entonces prácticamente Eso Este Como que opinan ustedes Bueno chavos Vamos a despedirnos Ya aquí Este Fue un placer Jugar con esta arma Realmente no Fue una mierda O sea realmente Es una mierda de arma No me gustó No tiene nada de poder Nada comparado con la coja Solamente la estética Pero es que no Pero bueno Vamos a despedirnos aquí chavos Con lo mismo que les estaba comentando Ahorita en la partida Maratón de un mes De Modern Combat 5 Es decir realmente Estoy muy La verdad estoy muy emocionado Muy emocionado Porque Van a tener dos videos mínimos A la semana De Modern Combat Van a tener también De Shadowgun Van a hacer videos editados No solamente en plan de Oh bueno Vamos a jugar Me salió bien la partida Pongo el intro Y chingos Madre Si lo seguimos No vamos a hacer Videos editados Al menos eso quiero hacer Wey Porque hay veces Que las partidas No se dan para edición Pero bueno Prácticamente Eso es ya un mes Completo De Modern Combat Ahorita vamos a enfocarnos Solamente este mes De vacaciones Que todos estamos en vacaciones Vamos a enfocarnos En este juego Voy a hacer Todas las cosas Que tengo por hacer Tengo que jugar Con el arrastrador Tengo que abrir paquetes Tengo que jugar Con la coja Por cierto Este Ya me lo me la dan Wey Con la PR39 Podemos conseguirla También este mes Jugar con el sniper O sea Tengo muchas ideas Además de Obviamente Tipo vlogs También Que va a ser Obviamente No vlogs Sino videogameplays Pero con 2.0 Con mi cara Entonces bueno chavos Espero que les haya gustado Va a durar un mes Este maratón Chavos Y a lo mejor Hasta me aventó Rifas Entonces bueno Yo creo que ha sido todo Chavos Espero que les haya gustado La verdad Pues si La cajetí a veces En la partida Esta vez Porque A Hushige Pero ustedes vieron Que fue la única opción Creo que fue una vez No más Entonces Si Entonces yo creo que ha sido todo Yo creo que no se me olvidó nada Espero que se me haya entendido Un poco Lo que quería comunicar Este Si te gusta la idea Si te gusta Estás emocionado Igual que yo Sobre este Maratón De Mortal Kombat 5 Pues deja tu like chavo Este Espero que te haya gustado Y nos veremos muy pronto Más pronto De lo normal Desde ahorita ya empezó El maratón Así de que solamente Fue una pequeña introducción Y ya empezaremos El fin de semana Con otro nuevo video O si no Antes no se Así que nada Nos vemos en un video Muy pronto Y bye bye Niggies